Contar con un partner, con un socio estratégico que nos ayude al Grupo Rivera Salud a facilitar hacia nuestros profesionales, hacia nuestras organizaciones, ese matiz o esa característica del humanismo y de la generación de confianza en nuestros proyectos. A partir de aquí hemos contado con Futureskill en el plan de acogida del Hospital de Torrejón que aperturamos en el año 2011 y donde la parte de atención al cliente fue prestada por parte de Futureskill y además dándole una connotación de humanismo y de gestión de confianza. Y el último proyecto que hemos estado con ellos y también relacionado ha sido dentro del marco de carrera y desarrollo profesional que el Grupo Rivera Salud ha impulsado y que se ha puesto en marcha en el Hospital de Torrevieja. Hemos estado junto a ellos en un ciclo formativo sobre evaluación por competencias que es una de las materias que se engloba dentro de este plan de carrera y desarrollo profesional.